Este pa' que quede lo que yo hago dura Coaltura Demasiado, che de travesura Coaltura Vivo rápido y no tengo cura Coaltura Y dejo de pa' la sepultura Coaltura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la Guantanamera Llevo camarones la guantera La hago pa' mi gente y lo hago a mi manera Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero la digo en buzón Será porque con otra está Pidiendo que otra se puede La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste Con tu pésima actitud Nunca pude ser quien eras